de la sesión. Nos acompañan Juan Carlos Minero, director de inversiones de Black Wall Street Capital y Alma Delia García, CEO de Aysans Club de Inversionistas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Susana, Alma, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Juan Carlos, esta semana será una de las más activas en la temporada de reportes corporativos correspondientes al segundo trimestre del año. Con la información presentada hasta el momento, ¿cómo calificarías el desempeño de las emisoras? Susana, hasta ahora para el mercado americano observamos que poco más de 50 emisoras de las 500 empresas del S&P han presentado sus reportes, donde al menos 87% han obtenido utilidades mayores a las esperadas, rondando en incrementos de 29.83% en términos de utilidades. También un 88% reportó ventas superiores a las estimadas por el consenso, en donde se ubican por arriba del 9.77% contra el periodo anterior. Si bien para Estados Unidos la temporada de reportes se encuentra a la mitad, cabe señalar que esta semana reportarán un tercio de las 500 empresas del S&P faltantes, o sea, unas 107 compañías. En el caso del mercado local, las empresas tendrán hasta el viernes 27 de este mes como fecha límite para presentar sus reportes. México ha sorprendido, pues si bien los movimientos observados en el tipo de cambio han estado más sesgados a beneficiar parcialmente a las empresas en las últimas tres semanas, todavía existió una buena mayoría del segundo trimestre de este año, donde la moneda impactó los datos corporativos de la mayoría de los sectores. En lo general, las empresas en México vienen observando mejores resultados a los esperados, incluso lo suficientemente buenos para apaciguar al mercado en la transición incierta entre gobiernos frente a la conciliación postelectoral y la renegociación inconclusa del Telecán. Bien, pues Alma, a partir del próximo miércoles México contará con dos bolsas de valores. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serán los retos que enfrentará la nueva bolsa institucional de valores y en general el mercado bursátil con este nuevo actor en el sistema? Pues efectivamente, a partir de este miércoles tenemos mucho que celebrar en México, puesto que tendremos esta nueva bolsa de valores viva. Y la verdad es que va a marcar un hecho histórico para México. Tenemos 40 años sin competencia. La bolsa mexicana de valores era la única, pero tenemos un nuevo actor. Es importante considerar que efectivamente esto es bueno, puesto que México es uno de los mercados con menos empresas listadas y con menos inversionistas. Así que el gran reto para las dos bolsas, tanto viva como bolsa mexicana de valores, es ahora estar conviviendo ambas, pero con un mercado del mismo tamaño menor. Eso tienen que evitarlo a toda costa y también evitar los mayores costos para los operadores. La mayoría comenta que el principal problema es la falta de cultura financiera y bursátil del país. De cierta forma es cierto, pero no es lo único. Actualmente viva dará un descuento del 8% en el costo del listado, prestará valores, fijará precios por promedio de subastas y no con precios promedio y desarrollará un sistema dinamico y plural y permitirá el anotimato en las operaciones. La pregunta es, ¿qué más puede hacer para superar el reto que tiene por delante el sistema? Yo creo que existen algunas áreas por mejorar y ahí es también donde pueda ser un cambio significativo viva. Primero, existe muy poca pulsatilidad de la mayoría de las emisoras que están en bolsa. En los últimos años han salido muchísimas empresas o algunas, sin embargo, pues están luchando por mantenerse y por ser atractivas para los inversionistas, pero no tienen los capitales mayores. Definitivamente se ha encuadrado como atrás. Aquí viva puede promover que empiecen a generarse compañías o que empiecen a generarse compañías que tengan un buen reconocimiento y credibilidad dentro incluso de zonas. A lo mejor se empieza a trabajar en regiones y eso sería mucho más eficiente. También hay diferentes actores en las casas de bolsa y en las inversiones que tienen como un vocabulario y una élite dentro de esto. Pues tendremos que trabajar todos, todos los que de alguna manera estamos inmersos, en buscar más accesibilidad y más, digamos, como esa invitada a la gente que participe, tanto empresas como inversionistas. Y de esta forma generar un mercado mayor y tener más atractivo para los inversionistas. Desde mi perspectiva, Viva tiene que enfocar todos sus recursos en mejorar estas perspectivas que están en este momento latentes y como un área de oportunidad. Sin duda, Alma. Por otro lado, Juan Carlos, a tres semanas de haberse convertido en virtual presidente electo, la luna de miel de Andrés Manuel López Obrador con varios sectores de la sociedad parece estar siendo afectada. ¿Cómo está reaccionando la paridad cambiaría local? Susana, como mencionas, a pocas semanas de ser electo observamos cambios en algunas de las respuestas de campaña, como lo fue el incremento en los energéticos y la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Digo, por mencionar algunas. Sin embargo, la reacción más sustancial del tipo de cambios se asocia a notas sobre el fideicomiso de Morena para los damnificados del sismo el 19 de septiembre y la coyuntura atado del libre comercio de América del Norte, puesto que hoy la administración en transición ha comenzado a buscar que el acuerdo esté firmado antes de terminar el mes de agosto. Entonces, entre disminuciones salariales y lo que se percibe como temas difíciles de dispensar a la nueva administración, la paridad local ha buscado presionar los 19 pesos al alza. Podríamos prever volatilidad en los siguientes meses, incluso semanas, mientras la paridad busca 19.50 pesos por dólar o superiores, en nuestro parecer. Y el proceso de transición es complicado para los inversionistas, puesto que la mayoría se ha mantenido con una política de distanciamiento y de momento se ha mantenido el tipo de cambios sobre 19 pesos. Es un nivel promedio 10% debajo de sus máximos de los últimos 60 días. Hoy, por ejemplo, reaccionó muy positivo al alza durante la mañana y se recuperó después de los comentarios más en la tarde, Andrés Manuel. Así es. Pues, Alma, al cierre de la semana pasada, Fibra Prologis reportó sus resultados el segundo trimestre de 2018, los cuales fueron definidos por una menor ocupación. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema? Ok, efectivamente, Fibra Prologis reportó sus resultados del segundo trimestre. Y, bueno, quiero comentar que Anaísa nos gusta seguirla básicamente por dos situaciones. Está en dos sectores muy importantes, que es el de bienes raíces y el de la parte industrial. Y estos dos sectores son muy sensibles a qué está pasando en el entorno, qué está pasando en la economía. No necesariamente invertimos en ella, pero sí la seguimos. Y ahorita te voy a decir por qué tenemos esa sensación de que no es el momento para invertir. Al cierre de junio, la ocupación se ubicó el 95.9%, que es menor al 97.3% del mismo periodo contra el año pasado. Reportó ingresos totales por 916.27 millones de pesos en el segundo trimestre, un crecimiento de 4.1% respecto al mismo periodo, básicamente porque las rentas fueron más caras ya que se cotizan en dólares. Entonces, esto les permitió tener mayores ingresos. Las rentas netas efectivas se incrementaron en un nivel récord del 15.1%, y esto se tradujo en un crecimiento de la utilidad operativa neta del efectivo en las mismas propiedades. Su utilidad neta del trimestre fue de 848.7 millones, pero considerando la utilidad cambiaria fue de 3.159.8 millones de pesos. Y es que definitivamente la pared de cambiar les ayudó muchísimo. Sin embargo, hay algunos puntos que debe evaluar hacia el futuro para definir si realmente es una, o confirmar si es una opción para invertir. Una es el crecimiento del e-commerce y la confirmación o no del telecam, ya que son dos de los principales drivers que tiene y que están ligados todos sus clientes de alguna manera. Además, se debería considerar obviamente el tipo de cambio. Al parecer, pues regresamos a los 19 y esto podría ayudarles. Sin embargo, pues ahí está la tendencia que pudiera haber cambios significativos y también afectar sus utilidades. En la ISAS lo que recomendamos es que hasta que no haya una confirmación del futuro del telecam, nosotros no invertiríamos. Bien, pues finalmente, Juan Carlos, de forma breve, ¿cómo esperas que se comporte el mercado esta semana y qué estrategia recomiendas a los inversionistas? Susana, nos parece que los datos económicos y corporativos observados como antecedentes en semanas pasadas, tanto en el mercado americano como en el mercado mexicano, dan pauta a considerar que existen atractivas valuaciones a ser descontadas en los precios de las emisoras en la renta variable. Creemos que vale la pena dar la oportunidad y prioridad a inversiones dolarizadas por el atractivo nivel de la paridad en estos momentos y en anticipación a niveles más cercanos a 19.50 para terminar el trimestre. Lo que nos resulta en esta semana es la espera de inauguración de la bolsa institucional de valores, VIVA, que sucede este miércoles y donde estamos muy presentes para celebrar el acontecimiento histórico que estamos observando en México. La verdad es que consideramos que en el futuro se amplíe la gama de productos sujetos a inversión, este universo de compañías para alistarse en el mercado mexicano. Así es, pues estamos muy atentos el miércoles. Muchas gracias Juan Carlos Minero, director de inversiones de Blackwell Street Capital y Alma Delia García, CEO de iSans Club de Inversionistas. Muy buenas tardes. Susana Alma, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.